Muy buenas tardes, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros en Acércate a Rocío. Déjame platicarle acerca de los estudios, pero es por eso que el tema de hoy es por amor a los hombres, me olvidé de mis hijas, y le cuento el caso de salir de todo este proceso. ¿Te parece? Sí. Bueno, tú dices que por culpa de los hombres hay más que hacer en tu vida y a tus 44 años ya la presencia de tu papá. Y ahora dices que tú, papá, que estás buscando el cariño de un hombre porque tu papá no te... Tú regresaste a la delegación y preguntaste, oigan, señores, ¿qué ha pasado? No, yo ya... Lo que estás platicando, ¿cierto? No me tienes miedo. No. Ok. Estamos de acuerdo en que quieres ayuda. Quiero ayuda. Y te la vamos a dar, ¿sí? Yo no quiero ni pensar qué le pueda pasar a un ser humano, ¿no, César? El primer paso, que es el más importante que puede dar un ser humano, ustedes lo están dando. Gracias, César, a todas y cada una de las mujeres y hombres que también han sido violentos.